Bienvenidos a esta primera clase de tecnología. Es una clase que es dirigida para todas aquellas personas que no conocen Hotmart y que también quieren aprender un poco de los trucos en general de tecnología. Déjame colocarme aquí. Hoy en día el tema de tecnología es fundamental para todo. Hay muchas personas que tienen resistencia y es normal, pero si no lo hacen hoy, lo van a hacer mañana. Algo las va a obligar a hacerlo. ¿Ok? Quizá mi mayor recomendación es no tener miedo y creer que uno sí lo puede aprender. ¿Ok? Yo les voy a compartir aquí primero las herramientas que utilizamos. Aquí se ve, ¿verdad? Para, yo les voy a decir algo. En América Latina quizá y en Europa hispanohablante, digámoslo de alguna manera, estos cursos de mandala con este sistema de hacer un éxito gratuito, de que la gente conozca los métodos y después para que se animen a estudiar, es poco usado, ¿verdad? Sin embargo, ustedes van a observar que cada vez más cursos de cocina, cursos de belleza, de alguna manera la pandemia, la pandemia nos obligó a darle como un, a darle otra cara o a mirar diferente cómo aprendemos. ¿Ok? Esto quizá no se ve tan bien. Déjenme ponerlo aquí en grande. Creo que aquí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, fíjense, estas chicas que ustedes ven aquí son ustedes felices, contentas con el trofeo, ¿verdad? Y aquí tenemos un caminito a recorrer. Muchas, ay, creo que no se, no se está compartiendo yo. Déjame ponerlo nuevamente. Aquí, ¿no? Entonces, estos son ustedes, ¿lo ven aquí? Saltando, felices, animadas, que lo consiguieron, ¿verdad? Esa es la sensación que yo estoy buscando. Pero a veces, para uno conseguir un objetivo, hay que pasar, a veces hay que sudar un poquito, no es tan fácil y tan rápido, ¿no? Hoy en día, ustedes van a ver que, por ejemplo, si tienen interés en cualquier disciplina, ustedes van a saber, tener que saber manejar un correo electrónico, por eso aquí está el bebecito. Van a tener que saber usar el Zoom, que es la herramienta que tenemos aquí, utilizar grupos de WhatsApp, herramientas de aprendizaje, como por ejemplo, tenemos a Hotmart, y Facebook y el Google Drive, que es donde tenemos depositado bastante información, ¿ok? Entonces, hoy en día, yo les voy a incluso compartir esta lámina. Hoy en día es indispensable, no importa la edad de la persona, ¿ok? Si somos abuelitas, pues somos abuelitas tecnológicas, mandaleras y todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tener el acceso al grupo de WhatsApp. Esta clase, es la única que voy a subir en YouTube, entonces, si alguien está viendo esta clase, que está inscrito en Vivencia del Mándala y todavía no está en un grupo de WhatsApp, por favor, me escribe en el correo que estoy dejando aquí, abajo en la descripción del video, para encaminarlo a su grupo, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a enseñar rápidamente un poco de estas aplicaciones. Esta clase va a durar en torno de una hora y veinte minutitos, ¿ok? Y, por favor, siéntanse libres de hacerme sus preguntas, ¿ok? Fíjense, lo importante ahorita es que ustedes sepan que en el correo yo me voy a estar comunicando por dos e-mails y se los voy a escribir aquí en el chat, ¿ok? Uno de los correos es dotmandalasforfun.com y hay otro que se llama contato, dotmandalasforfun.com Ok, hay dos correos que les pueden llegar de mi parte. ¿Cuál es el problema? Que algunos correos, hola Mónica, bienvenida Lila, que algunos correos, dependiendo de donde ustedes tengan el correo, ya llevan a la basura electrónica cualquier comunicación que yo les pueda estar haciendo. ¿Cómo evitar? Porque después vienen y me escriben, yo sí, yo no estoy recibiendo nada tuyo, me escriben. Entonces aquí les voy a compartir rápidamente. Cada correo tiene algo diferente, ¿ok? Cada correo tiene algo, pero aquí les quiero mostrar, ¿ok? Fíjense, voy a mostrarles aquí. Este es mi correo electrónico, ¿ok? Siempre cualquier correo, voy a buscar aquí mi correo personal, siempre tiene el inbox que es donde llega todo. A muchos esto les va a parecer repetitivo, pero es importante saber, ¿ok? Siempre va a tener una basurita que dice junk, que es donde llega propaganda, que ya el sistema lo filtra. O la basura, ¿ven? Puede ser que mis correos, para la que no esté recibiendo el correo, quede atrapado aquí. Entonces lo importante es que ustedes puedan ver primero en la basura o en ese correo si no está algo que está perdido de Dot Mandalas for Fun. Y también otra cosa que ustedes pueden hacer aquí, vamos a suponer, un correo que yo no quiero. Por ejemplo, este correo, por ejemplo, este correo es importante. Entonces los emails siempre tienen una manera, déjenme ver aquí cómo hago esto, de ponerle como favorito. Ven, aquí uno le puede poner, ustedes tienen que buscarlo porque depende, este es del colegio de mí, ¿no? Entonces aquí siempre hay una manera de que uno le pueda poner qué es favorito para que los correos no queden borrados o no se pierdan ninguna comunicación. Para que ustedes sepan, por lo general, por lo general, yo envío, por lo general, un email por semana. Ok, si ustedes ven que en una semana, a menos que sea un mes que voy de vacaciones o algo así, yo les aviso con anticipación. Miren, en esta semana me voy a ir de vacaciones, pero dejo algo grabado, una actividad planificada para que la vean en el curso. ¿Hay alguien que tiene problema con el correo o alguna pregunta? Lo importante es que sepan, aquí qué es lo que vamos a fijar en la cabeza, dos ideas. Son dos correos, dotmandalasforfun, arroba gmail.com, y dos contatos, que está en portugués, arroba dotmandalasforfun.com. Ok, son los dos emails. Puede ser que un día me equivoque y les escribo por josimar arroba gmail, pero por lo general, es algo que yo manejo en estos dos correos. Ok, quiero hacerles ahora, creo que es lo más importante ahorita, antes de pasar a las otras aplicaciones, a Hotmart. Ok, fíjense. Y después vamos a hablar del WhatsApp. El WhatsApp tiene unas cosas súper simpáticas para usar. Ok, en el correo, recuerden, si no han recibido nada de mí, vayan a la basurita. Y la que encuentre, hay unos correos que se les pone como una estrellita, hay unos correos que le dice VIP. Entonces, en este periodo, para que no nos perdamos nada. Ok, voy a pasar aquí, primero voy a darles un tour por vivencia del mandala, y después les voy a dar un tour por WhatsApp. Y también les voy a enseñar unas cositas de Zoom aquí. Bueno, aquí yo tengo el curso, déjenme mostrarles, voy a entrar primero al curso de vivencia del mandala, y después voy a pasar, porque aquí también tenemos alumnas de Resinarte, que acaban de llegar, y voy a mostrar los dos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, de vivencia del mandala hay algunas cositas para aprendernos de memoria, ¿verdad? Fíjense, por favor interrúmpanme si tienen dudas, que estoy aquí para ayudarlos. Vivencia del mandala, déjenme ver si puedo poner esto en más grande. Aquí está el curso, no sé si se ve bien. Déjenme poner aquí un poquito en mudo, que hay algunos micrófonos que están abiertos. Entonces se escucha así como un poquito de ruido en el fondo. Sobre todo el jueves, que vamos a tener la primera clase de geometría, por lo general entramos en silencio, ¿no? Aquí, déjenme ver si puedo aumentar la visibilidad. Déjenme ver aquí dónde. En view. Ok. No sé por qué no aquí, ¿ven? Fíjense, ¿cómo entro al curso? Hay dos formas de entrar. La primera es a través de este enlace, ¿verdad? Que les debe haber llegado por correo. Ok. De todas maneras, si no les ha llegado, ya también les voy a contar dónde van a encontrar siempre ese enlace. Entonces, ni una pregunta. Todo lo que vamos a hacer, si es el ordenador, se puede hacer desde el ordenador o el computador, desde la tableta o el iPad o la herramienta que tengan. Y también desde el celular, desde cualquiera de los dos. Fíjense, tienen aquí cómo entrar y para los tablets y para los celulares hay una aplicación que ahora ya les voy a mostrar. Se llama Hotmart. Por allí también pueden accesar a las clases. Ok. Y tienen varias funcionalidades. Y en el primer módulo, que es Bienvenido y Cómo Funciona Todo, tienen un primer... En este módulo es donde va a estar. Y eso es algo que es importante saberlo. Es donde va a estar como que la información de qué es lo que va a pasar después. Entonces, aquí tenemos la comunidad de Facebook, el chat... Ay, es que está aquí el de diciembre. Es por eso que hay gente entrando. Tengo que corregirlo. Ustedes tienen que entrar en el chat de febrero. Ok. Aquí tienen un resumen de todo el contenido del curso. Y aquí tienen la compilación de PDFs. Eso yo se los voy a explicar uno por uno ahorita. Pero aquí tienen como un resumen de todo. Solo que aquí les voy a poner el chat corregido porque este es el chat de diciembre y no el de febrero. Ok. Aquí ustedes pueden ver la clase de bienvenida del grupo anterior que fue el del 22 de diciembre. Y aquí hay tres clases de bienvenidas de grupos anteriores que si ustedes gustan los pueden mirar. Ok. Si no, no. Si no, pueden saltar directo a unos consejitos que son importantes. Por ejemplo, el respeto a los compañeros. Ah, sí, Mónica, tienes razón. Voy a colocar mis correos aquí. Cierto. Gracias, Mónica. Son tantas cosas que, qué bueno que tenemos las alumnas que dicen, que nos recuerdan, ¿no? No se habla de religión, de política ni fútbol, ¿verdad? Cariño, siempre queriendo ayudar a nosotros. El ambiente de dos mandalas for fun y de vivencia al mandala es de mucha colaboración. Somos mujeres que nos ayudamos. No competimos entre nosotros, sino que somos como una fortaleza para ir adelante. A veces una tiene una dificultad, la otra le ayuda, ¿verdad? Y aquí tienen siempre al final la próxima clase. La próxima clase va a ser el jueves 16 de febrero, ¿verdad? Aquí están los materiales. Aquí siempre voy a estar informando. Por ejemplo, después de la clase del 16, yo esto lo sustituyo por la próxima clase, ¿ok? Aquí tienen el enlace y muy atentas porque el horario regular de clase es a las 12. Hoy la estoy haciendo una hora antes porque tengo otra clase después de esta con ustedes, ¿ok? Pero yo generalmente es un jueves a esa misma hora. Las personas que están en Europa, en Estados Unidos, este contenido norma está en este enlace. Ya les voy a pasar. Ustedes deben haber recibido un enlace. De todas maneras se los pongo aquí en el chat, ¿verdad? Y también ahorita ya les voy a mostrar donde lo encuentran en el grupo de... En la descripción del grupo de WhatsApp. Ya les voy a explicar. Entonces, ¿a qué tienen que estar ustedes atentos? A esta lista de materiales y recursos de estudio y a esta página aquí. Eso yo lo estoy actualizando todo el tiempo, ¿ok? Ah, no encuentro el enlace de la próxima clase. Está aquí, en el módulo 1. ¿Ok? Aquí me voy a saltar una cosa, pero es porque quiero que sepan. Cuando termine esta clase, yo la voy a poner aquí en la bienvenida, ¿ok? Pero las clases que tenemos en la comunidad, todas, absolutamente todas, quedan grabadas al final del curso, donde dice clases en la comunidad. ¿Ok? Vamos a suponer. Ah, es un jueves, en julio, no sé. Estoy en el verano, no pude ver la clase. O quiero ver las clases que han habido en la comunidad anteriormente. Ustedes se van acá a clases en la comunidad y aquí tienen, miren todo lo que tienen. Tienen el yin yang, que ustedes lo pueden hacer cuando ustedes quieran, cuantas veces quieran. Lo pueden ver en el horario que ustedes quieran. Después hay una clase del círculo de cosecha importante. Aquí quiero que se recuerden. Importante. Hay clases que tienen dos videos, ¿ok? Observen si la clase tiene un solo video o a veces tiene dos. ¿Ok? Aquí tienen dos videos. Porque pasa mucho que las alumnas se saltan y no... Me dicen, ay, yo, si el mandala ya está pintado en el otro. Pero era porque no vieron, no vieron que había, vamos a decir, estos dos videos aquí. ¿Ok? Tienen aquí un círculo de cosecha. Tienen una clase entera de interpretación de mandalas. ¿Ok? Un método para interpretar su mandala con una geometría. Van a ver dónde están los errores y hay una metodología muy sencilla para hacer esa interpretación. Después tienen la clase de la espiral arquimediana que tiene toda una metodología. Y explicamos el número uno en los mandalas, el color negro, blanco, dorado y plateado. El 8 de septiembre hicimos la clase de un átomo con geometría sagrada. Tenemos la clase del torus doble. Todas las clases son explicadas muy fácil para que cualquier persona lo pueda hacer. No se preocupen, yo voy súper despacio. Las que van más rápido, pues paciencia, ¿verdad? Porque tenemos varios niveles de sorpresa. Aquí hicimos una clase sorpresa. Después tienen el triskelion. O sea, ustedes tienen del número uno al número cuatro completo. Y este mes de marzo estamos trabajando mucho el número cinco. ¿Ok? Aquí tienen el número dos. El número tres con el triskelion. Y el color amarillo siempre va a una clase de geometría. A veces solo la clase de geometría. ¿Ok? Pero por lo general hay una geometría, un número y un color. Aquí hay, por ejemplo, algunas alumnas me pidieron. Yo sí, yo quiero ser emprendedora en este nicho. Hicimos una clase. ¿Verdad? Y aquí, Mónica, depende del lugar donde estés. Por ejemplo, va a ser 12 de Costa Rica. Ahorita ya voy en qué país he estado. Pero no encuentras el listado a la izquierda. Vamos a ver, Norma pregunta. Norma, porque tú accesas y entras aquí, ¿ves? Con esta rayita. Algunas personas se le ponen como carpetitas. Le aprietas a la carpetita. Fíjate, este módulo tiene una carpetita aquí, ¿lo ves? Y tiene un símbolo de más. Si tú agarras y le aprietas encima, él se expande. Si le vuelves a aprietar, él se contrae. ¿Ves? Entonces, pues, pruébalo a ver, Norma, pruébalo. Porque en algunas, algunas personas me han mandado por su computador, por el tipo de aplicación que usa. Y si no, puedes probar otro navegador. Por aquí yo estoy en un computador que es Apple, pero quien tiene Microsoft. Ah, no, lo que pasa es que eso es la comunidad. O sea, tienes que ver en mis compras. Ya te voy a mostrar dónde. Ya te voy a mostrar dónde. ¿Ok? Ya déjame volver aquí. Ya te voy a mostrar. Voy a terminar aquí nada más esta idea. Y es que tú no estás allí. Tienes que entrar al curso directo por este enlace. Cuando entras aquí, entras directo al curso. ¿Ves? Y si no, hay una parte que dice mis compras. Ahí ya lo vas a ver, pero ya te voy a mostrar. ¿Ok? Norma, importante que me digas si estás en ordenador. Sí, yo ya te voy a mostrar el enlace que está aquí. Este que acabo de copiar. Déjame reenviarlo de nuevo. Copy. Este aquí, Norma. Ya va. Déjame copiarlo. De todas maneras, ya les voy a mostrar dónde está. Si no te sale, prueba con otro navegador. ¿Verdad? Puede ser con el Google Chrome que te funcione mejor o algo así. Tú entras directo por este enlace. Le pueden poner favorito para que no tengan que buscar el enlace. Aquí tienen el nudo de Salomón, donde estudiamos también el color azul. Y aquí tienen la rueda de la prosperidad, degradé, colores. En fin, todas las clases. Todas las clases están aquí. ¿Ok? El 16 de febrero trabajamos una parte del número 5, pero trabajamos solo una geometría. Esta semana, sí, ustedes pueden ver, esto lo pueden ver todas las veces que quieran. ¿Ok? Y aquí están los eventos gratuitos. Entonces, ustedes pueden ver, aquí está la semilla y la flor de la vida. Algunos moldes de geometría. ¿Cómo escoger colores para los mandalas? Y aquí tienen todas las actividades que hicimos en septiembre. Lo pueden mirar. Ok, aquí fue la copa. Aquí tienen todo. Después tienen el evento de diciembre, que hicimos un árbol de Navidad. Entonces, también lo pueden ver. Siempre pueden ver los eventos anteriores. Ok, y ahorita el de febrero, ustedes les quedó aquí el CD, tienen todo. Y aquí al final tienen un regalo de Navidad. No es la época de Navidad todavía, pero a veces hay algunas alumnas que desde ahorita comienzan como la producción. Estas clases todas las pueden ver. Ok. Vamos a ver aquí otra preguntita. Gracias, ya ingresé. Pensé que era el link que enviaron por el correo de compra. Ahora, sí, Norma, lo que pasa es que a veces, yo no sé por qué algunas personas los lanzan como para otra cosa y no para el curso, ¿no? Aquí en bonos especiales, yo estoy empezando aquí por el final, hay cómo hacer un molde de silicón, como lo ven aquí. Y tienen un e-book de una persona que yo quiero mucho, que se llama Maya Yuricic, que escribió un documento lindísimo. ¿Ok? Una cosa, cuando ustedes ven que si entran al grupo y no les funciona, tienen que limpiar el histórico de su internet. Uno entra aquí en el navegador y donde dice, aquí está en inglés, pero borrar la historia y ustedes le ponen para borrar la historia. ¿Ok? Vamos a ver otra cosa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario adicional? Fíjense, aquí, ¿qué sucede? Yo hice un sistema pensando en las alumnas porque, claro, las clases en la comunidad y los eventos gratuitos yo los dejé abiertos. ¿Ok? Igual que los bonos. Sin embargo, estas clases de aquí se van, el módulo 2 y el 3 lo tienen y el primer mandato es el 4. Ya lo tienen todo disponible. Eso ustedes lo pueden hacer en su tiempo. ¿Ok? Aquí tienen un montón de clases teóricas que son cortitas. ¿Cómo guardas ese archivo? Lo descargas. Le das aquí en PDF. ¿Ves? Y él, y baja, baja a tu, déjenme mostrarles aquí. Van a los, aquí está. ¿Ves? El poder de los mandatos. Esto es una persona que yo quiero mucho, que también trabaja, eh, ah, debe, es porque es como, a los 7 días se abre. Perdón, a los 7 días se abre. Si los bonos están a partir de los 7 días. Déjenme volver aquí. ¿Ok? Bueno, aquí, fíjense, en las clases teóricas, ustedes las pueden ir viendo, son clases cortitas, pero con mucha información que yo pienso que les va a gustar. A mucha gente les encanta estas clases, son, siempre reciben como, como, como buena puntuación, así, por eso. Y aquí al final hay una clase de cómo escoger colores. Aquí ustedes van a ver, muy importante, a veces hay clases que no tienen video. No, pueden, lo ideal es que sigan el orden. ¿Ok? Sigan el orden. Y cada vez que terminen, le pueden aquí marcar como finalizado. ¿Ven? Para que puedan ver que ya han finalizado y que no. Lo ideal es seguir el orden. ¿Ok? Aquí, fíjense, tienen que son mandalas, mandalas antiguos, los elementos de los mandalas. Y aquí hay muchas historias muy lindas para ver. Yo tengo aquí, a veces, la lista de materiales, el PDF, está sin video. ¿Ok? Entonces, hay gente que se pone brava porque no hay video y le ponen malo a la clase. No se pongan bravas. Aquí es un material de simplemente cómo escoger colores. Y aquí hay una clase teórico práctica. No hace falta que compren todos los materiales que estoy colocando allí. Simplemente es para que vean que esa metodología de escoger colores sirve para colores, para acuarela, para cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, hoy quieren pasar bonito con un vinito y eso. La clase teórica está súper guay. Así está muy bonito. Y después tienen aquí todo lo de vamos a practicar. Entonces, aquí tienen las pinturas acrílicas, que son las pinturas acrílicas. Hay herramientas, hay una clase de herramientas. Ojo, aquí dice que hay solo un PDF. Ya les estoy avisando. Para practicar con varios tipos de herramientas. Ven, aquí hay muchas herramientas. Y después vienen todas las clases de práctica del puntillismo. Para eso tienen que bajar este PDF, que también se los he compartido en el curso. Una cosa importante. Este PDF de puntillismo, se los voy a mostrar. Él tiene diagramas. Déjenme mostrarles aquí. Él tiene diagramas. Que ustedes pueden usar para practicar. Yo uso esto para calentar. Hay gente que me dice, ya yo soy experto, yo no necesito eso. Háganlo. Aquí hay varios cosas, varios temas de simetría. Aunque seas experto, háganlo. Estas láminas tienen dibujo. Ojo, estas segundas, cuando ustedes vienen para acá, en el punto pétalo, la planilla no tiene nada. ¿Ok? No se asusten, porque es que con el video, yo les voy a enseñar a crear todo esto. Con lápiz, con marcador, todo esto, soltando la mano. ¿Ok? Entonces, ya saben, la planilla de puntillismo tiene diagrama. Este no. ¿Por qué yo sí? Porque esto, yo les voy a enseñar, para darles un ejemplo. Aquí, yo les voy a enseñar a hacer el trazo desde el lápiz. ¿Ok? Porque nosotros, a veces, estamos más acostumbrados con el lápiz. Háganlo que está bonito. Son 10 ejercicios que tienen aquí. Estos también se los recomiendo. ¿Ok? Y aquí, para finalizar, dos temas nada más. Mandala en cartulina. Tienen tres mandalas. Aquí tienen mandala en lienzo, en cerámica, en MDF. Ya les voy a mostrar un resumen de todo lo que tiene el curso. Mandala en porcelana, piedra natural, piedra de yeso, que le estoy colocando más información. En la piedra de yeso, ojo, también aquí, mucha atención, que es en el módulo 10. Esto está abierto. No hay que esperar la semana. Aquí ya hay unos proveedores para Europa, para Asia y para Canadá. Yo no tengo ningún convenio con ninguno de estos proveedores. Hago una aclaratoria porque yo no me gano nada de que compren de ellos. Yo he comprado de estos proveedores y me ha funcionado y por eso están aquí. ¿Ok? Todo lo que yo les estoy diciendo aquí es, después de cuatro años de investigación, de probar, de errar, aquí, sí, se pueden descargar las planillas y ya les voy a mostrar en el WhatsApp dónde están. ¿Ok? Y aquí tienen toda la información. Una cosa importante, que también a veces la gente se olvida. Incluso hoy respondí una pregunta de eso en un alumno de junio. En una clase pueden haber tres videos. ¿Ok? Uno, dos y tres. Si ustedes ven que sienten que, por ejemplo, aquí está una piedra de girasol marino. Entonces, si ustedes ven que están haciendo, por ejemplo, yo tengo una alumna que hoy está haciendo esta piedra y después saltó para acá, cuando saltó para acá, ya está pintadísimo un montón de cosas. Entonces, yo le dije, no, mi linda, es que te olvidaste que aquí hay una parte dos, ¿verdad? Donde está pintado. Entonces, observen que hay algunos videos, los últimos, yo nada más estoy poniendo un video. Pero estas piezas que tienen más tiempo, hay a veces dos videos en uno solo. Vamos a ver aquí la pregunta. ¿Podemos ir avanzando esas clases o debemos esperar el orden? Mónica, es mejor seguir el orden, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? Si no, ay, ¿por dónde iba? Y después la gente empieza, ay, que me lío. Ay, que me perdí, que no sé por dónde voy. Entonces, claro, el orden que yo les coloqué aquí. Y, ojo, hay clases que están con candado porque se van liberando todas las semanas. Y ellas quedan ahí, ¿ok? Y no desaparecen las anteriores. Hay gente que me ha preguntado eso. Las clases se van como acumulando. Lo ideal es que vayan en orden porque va en orden de complejidad. Si van saltando, se van a perder, ¿verdad? Norma, qué bueno que ya ingresaste. La Navidad no se podía abrir. Sí, la Navidad debería poderse abrir. Si no se abre, seguramente es después de una semana. Los archivos PDF, todos se descargan. Todos se descargan. El bono con candado se abre a los siete días, ¿ok? ¿Cuál nos aconsejas para comenzar hoy en el orden? Vayan viendo todo. Sí, se pueden descargar las planillas y las pueden imprimir. Gracias, Guille. Yo considero que es un curso muy completo también, aunque tengo algo que decirle. Fíjense. Hay mandalas con los que ustedes no se van a identificar, ¿ok? Hay mandalas que son más orgánicos y hay mandalas que son un poco más técnicos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es mi promesa? Te voy a llevar de cero avanzado. Entonces, ayer yo decía, si usted va a hacer un curso de chef, usted es vegetariano o vegano, igual tiene que aprender a cocinar todo, ¿verdad? Entonces, a veces yo me encuentro con unos alumnas que me hace sentir muy frustrada, y lo voy a compartir aquí, que se pelearon con un mandala porque el mandala terminó mostrándole algo de ellas mismas. No es el mandala, sino que el mandala te va a mostrar algo de ti. Entonces, cuando eso pasa, que se frustran, que hay que rabia que no me sale porque les va a pasar. Ahora, recuerden que cada vez que estamos haciendo un mandala, nosotros estamos como organizando la casa interna. Entonces, a veces hemos pasado años de nuestra vida viviendo de forma mecánica y repetitiva, y el mandala nos va a mostrar algo que hay que mover y hay que cambiar. Entonces, no se estresen si un mandala no les sale, paran un poquito, hacen otra cosa y vuelven. Entonces, aunque les quede mal, háganlo, ¿ok? La constancia es importante. Recuerden que lo que yo les digo, yo no estoy aquí para vender, porque por vender uno vende. Yo quiero gente que realmente esté dispuesta a transitar por este aprendizaje, aunque en algunos mandalas sea un poco más difícil, ¿ok? Entonces, bueno, el curso es completo, pero ya les voy diciendo, hay unos que les va a costar más, otros que les va a costar menos. No tiene que ver con la habilidad artística de nadie. Tiene que ver cómo estamos vibrando con toda la información de ese mandala internamente, ¿ok? No se preocupen. También cuenta la elaboración de nuestros recipientes de yeso. Aquí, si ustedes van para acá, déjenme mostrarles en las piedras de yeso, que es el módulo 10, fíjense, creando una piedra de yeso. Aquí hay dos clases enteras de cómo preparo la piedra, cómo la dejo secar. Esto sí está abierto ya, ¿ok? Esto lo pueden ir viendo paso a paso. Ah, muy bien, excelente. Enseña a realizar en el curso comprando la piedra de yeso. Yo les enseño a hacerla. Aquí está piedra hecha con moldes de silicón. Aquí hay proveedores. Y hay dos videos de cómo se hace la piedra, ¿ok? Es importante que hagamos todas las clases anteriores hasta llegar al 5. No, Sonia. Tú puedes hacerla separadamente. Cada número y cada geometría te van a enseñar cómo tú vibras con aquel número. ¿Ok? No es que tengo que ver el 1 primero antes del 4. Si tú sientes dentro de ti que de lo que hay aquí en clases de la comunidad. Déjame irme aquí. Aquí tenemos clases en la comunidad del 1 al 4 ya completo. ¿Ok? Entonces, es importante que tú veas, y si hay uno que te resuena algo. Y ojo, hay algunos que los van a tener que, no les va a salir la primera vez. Porque por dentro se van a reestructurar con eso. ¿Ok? Si es uno, puede ser por algún motivo. Si es dos, puede ser que haya un tema de dependencia, exceso de romanticismo. O una necesidad de socializar más. Si es tres, hay unos temas. Todo eso está explicado en cada clase. ¿Ok? Margarita dice, me encanta. Ya ayer vi los primeros videos y me encantaron. Estoy muy emocionada. Gracias, Margarita. Espera. Que les guste. A pesar de que en algunos haya un poco de frustración, que lo consigan. Mira, Bianca, trata de entrar con este enlace. ¿Ok? Que les compartí aquí. Déjame. Entren con este enlace. En el ordenador es mejor que entren con este enlace. ¿Ok? Ya voy a mirar aquí. Entren con ese enlace. ¿Ok? Guille, Josio. O sea que empezamos en orden. Y solo entramos a más avanzar. Ya las clases presenciales. No, Guille. Tú puedes. Las clases que están en la comunidad es multinivel. O sea, Guille. Te voy a decir. Para darte una idea. Yo me sé de memoria. Todos los trazos que yo enseño. Estos y más complejos. Porque yo no solo doy esta clase de geometría. Tengo otros cursos de geometría sagrada. Y a veces me salen mal. No tiene que ver con que uno no sepa. ¿Ok? Todo lo que tú ves aquí lo puedes hacer sin tener que esperar. ¿Ok? Puedes hacer. Puedes hacer. Vamos a decir. El curso tiene dos partes. Digámoslo así. Aquí tenemos el puntillismo. Que es del módulo 3 al módulo 11. Es puro puntillismo. Y el módulo 13 es solo geometría sagrada con números. ¿Ok? Y tú puedes ir haciendo los dos. Sin ningún problema. Y la clase presencial, por ejemplo, del jueves. Yo la doy para quien no sabe nada. O sea, yo voy pensando de cero. No se preocupen que ustedes se van a dar cuenta. ¡Wow! Y lo hice. ¿Ok? Julia, materiales imprescindibles. Mira. La lista de materiales. Si ustedes van acá. Si van acá. Bienvenido y cómo funciona todo aquí. Lista de materiales y recursos. En este punto. Pero ya vamos a llegar allá. En el punto 4. Hay una compilación de todas las listas de material. Eso ya se los voy a mostrar. Pero vamos a suponer que tú no quieres andar haciendo. Esto en multisuperficie. Tú puedes solo comprar con un palito. Con cartulina. Haces todos los mandalas. No necesitas estar en... No necesitas estar... Comprar más nada. Vamos a suponer. Yo si yo no quiero piedra ni vidrio. Yo quiero hacer todo en cartulina. Hágalo en cartulina. ¿Ok? Norma dice... Yo sé otra consulta. El próximo mes. Tú no sabés en qué fecha hacer la compra. Ah, bueno. Eso es mensualmente. Vamos a decir así. La gente que compró con tarjeta de crédito. Automáticamente va a haber un cargo en su tarjeta. Tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. En algunos países hay la posibilidad de pagar en efectivo. No en todos. El sistema dos o tres días antes les va a mandar el boleto para que vayan al Banco y PAN. ¿Ok? Guadalupe ya vi todos los videos el fin de semana. Me encantaron. Mayra dice que está desde su teléfono y no ha podido entrar. Si con esta aplicación no lo logro... Mira, Mayra. Tú también puedes entrar desde el navegador. En tu celular. ¿Ok? Con ese enlace que les pasé. No hay ningún problema. ¿Ok? Yo indiqué que no quería que se me cargue automáticamente. Si no, yo decidí la compra cada mes. No, bueno. Está bien, Norma. No hay ningún problema. Lo que yo sí les quiero decir es lo siguiente. ¿Ok? No, la que pagó con su tarjeta mensualmente va a tener su cobro y listo. El sistema le avisa unos días antes para que planifiquen su flujo de caja. ¿Ok? Por lo general, débito automático. Pero, miren, si ustedes se metieron aquí para salirse, no vale la pena. Se los digo sinceramente. ¿Ok? A riesgo de que se salga la gente. Yo quiero que ustedes aprendan. Yo no... Es lo que les digo. Yo no quiero tener a la gente aquí por recibir un dinero mensual. Porque el propósito que yo tengo es más que eso. Si ustedes están con duda, el problema es que... O decir... Aquí ustedes abrieron un portal. Vamos a decir así. Si ustedes desisten en el medio del camino, yo les voy a decir, hay unos regalos en el medio del camino, pero yo se les voy a ir avisando. La consistencia yo la premio. ¿Ok? Incluso hay un proyecto en el mes 11 especial. Y hay unas cosas que vienen por allí, pero todavía no las voy a contar. Lo que yo quiero es que ustedes, aunque en algún momento sientan frustración de que un mandala no sale, ustedes entiendan que no es porque no tienen habilidad. Si no es porque en aquel momento, en aquel día, hay algo que no está bien. Y el mandala te lo está mostrando. ¿Ok? Yo lo que quiero es que haya esa firmeza y esa constancia. ¿Ok? Qué bueno, Bianca. Miren, les voy a mostrar aquí todo lo que el curso tiene para que lo vean así como en un... ¿Cómo decirlo? En un... Ahorita voy a mostrar rapidito también el de Resinarte y vamos con el Whatsapp que me interesa. Miren, aquí les voy a mostrar, las chicas de Resinarte también están aquí. Les voy a mostrar lo que es como el centro de... Creo que este es el que está en español. Sí, miren. Les voy a mostrar esto rápidamente. Para que ustedes puedan, para compartirles, quizá mi visión, vamos a decirlo así de esto. Más allá de un curso, más allá de cualquier cosa, vamos a decirlo así. Ay, se me perdió, no puede ser. Solo un segundo. Es que tengo que buscar el que está en español. Este está en portugués. Otra cosa. Todo lo que yo tengo aquí, lo tengo en los tres idiomas. Entonces, déjenme mostrar. Bueno, les voy a tener que mostrar esto. ¿Ok? Sí. No, y otra cosa. No tengan pena que me equivoqué, que no me salió bien. Miren, déjenme ver si consigo aquí presentar. No sé si se ve. Miren. Aquí creo que se puede ver. Miren. Mi, esto es, vamos a decir así. Para mí, Outmandalas for Fund 7 es un centro de energía, de gestión de energía. ¿Ok? Yo voy a tener un, ustedes están, vamos a decirlo así, solo para darle una visión general. Yo tengo como dos pilares en este centro, la manera como yo lo he visualizado. El pilar de arte, manejo mi energía a través de arte. Entonces, aquí tengo vivencia al mandala, resinarte. Y tengo también introducción a la geometría. Y después tengo otros programas que son más pesados con geometría sagrada. Yo los que, este es el que está en portugués, pero es lo mismo. Yo lo que les quería mostrar es que ustedes en el curso tienen todo esto. Ustedes van a pasar, todo lo que yo les mostré en el módulo, tienen esto. Estos son los entrenamientos, cartulina, lo que serían los lienzos, cerámica, MDF, porcelana, piedra natural, piedra de yeso y las esferas. Ok, mandala en esferas es algo que nadie más enseña. Y en resinarte, bueno, aquí tenemos, ah bueno, y aquí tenemos las geometrías sagradas que tenemos hasta hoy. Y hay muchas más que están viniendo que ya las diseñé y todo. Después se las voy a ir compartiendo, pero tenemos el número 6, el número 7. Esto yo se los voy a compartir, ok. Esta es la clase que vamos a hacer el jueves, ¿verdad? Esta es la rueda de la prosperidad. Esto es más como para mostrarles aquí fotos ya en grande, de las geometrías sagradas, ¿no? Y aquí tenemos la parte de resin, ¿no? Déjame responder sus preguntas. ¿Se puede pagar el curso al mes? Sí se puede, Isabel, pero tienes que escribirme un correo para yo configurar. Ok. Yo pagué aquí en México por 8, cada vez tengo. Sí, el sistema te lo recibe automáticamente, Pati. Sí. No, miren, les digo, el camino es maravilloso si el mandala quede feo. O sea, yo sé que uno se preocupa mucho y que el mandala quede bonito y eso, pero déjenme hacerles un videíto. Bienvenidos, estamos aquí con las queridas alumnas de Vivencia del Mandala, un grupo maravilloso que se inicia en este nuevo año. Y también tenemos alumnas de Resinarte. Bienvenidas, chicas, que podamos hacer el año que viene nuestra graduación bien bonita. Déjenme mostrarles muy rápidamente el de Resinarte y van a darse cuenta que el principio es el mismo. Ok. Y de ahí vamos a ir a las chicas que están aquí de Resinarte para que también les quede a ellas grabado. Ok. Fíjense, el curso de Resina es un curso que es como un complemento. Sí, 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 no hay ningún problema. Cuando quieran, esto es más que todo para que lo conozcan, no hay ninguna obligación. O sea, yo tengo un montón de cursos porque yo amo dar clases. O sea, yo amo. Esto para mí es una pasión. Ok. El curso de Resina es igual. Fíjense que tiene la bienvenida. Aquí ya le tengo que cambiar porque la clase fue ayer. Ok. Aquí tienen la bienvenida que hicimos. Es igualito. Aquí tienen el módulo de introducción. Se fijan que en vivencia del mandala hay la historia de las esferas con decoración, Mayra. Sí, pero ustedes las van a aprender a hacer aquí bellísimas. ¿Ves? Y no las tienes que pagar, pero sí las puedes vender después. Fíjense, aquí también de nuevo, porque Resina epóxica, la antorcha, cómo se usa, cómo protege al organismo. El principio, el orden del curso es igual. ¿Ves? Aquí este módulo. Y después tienen la aplicación de Resina en multisuperficie. Aquí hay resúmenes de las cantidades de Resina que se usan. Aquí están las clases. Fíjense, aquí lo único que es diferente es que primero están las clases en la comunidad. ¿Ven? Aquí están los pouring. Ayer hicimos un... Aquí no se aprende el cono. Eso es otro curso que todavía no lo tengo disponible porque lo tengo que reorganizar. Quizá para mayo, para junio. Aquí están todas las aplicaciones de Resina. Y cada superficie tiene el tamaño y cuánta resina se usa. Entonces aquí hay varios proyectos. Aquí está el portabela. Aquí sí tienen clase de cono. ¿Ves? Pero no para pintar, sino para... Aquí tienen la resina pigmentada. Hay un montón de experimentos con cosas que salen mal. Porque es que hay mucha gente que gasta mucho dinero. Empieza a hacer todo solo. Aquí hay portabasos. Y aquí yo les muestro lo que sale errado. ¿Ok? Y aquí tienen, bueno, bandejas resinadas. Hay listas de materiales. El pouring, los acabados. O sea, hay mucha información. Y aquí está el joyero. Que es quizá la superficie que para mí es más difícil de resinar. ¿Ven? Aquí yo les enseño a lidiar con un error. O sea, yo no enseño. Les enseño a hacer puntos pétalos. Aquí está el cono. De nuevo. Cómo se llena el cono. Pero estos son... Cómo se hacen puntos joyas. No para bisutería. Hay planillas con figuritas. Y aquí yo tenía unos eventos gratuitos. Pero no. No lo estoy haciendo más. ¿Ves? Entonces, y aquí hay un proyecto semanal. Pero el curso es igual. ¿Ven? Tiene lista de material. Es todo igual. ¿Ok? Hola, Messi. Bueno, lo último que les voy a enseñar. Y voy a responder aquí más preguntas. Aquí dicen las esferas. Ah, ya les vamos. Les voy a mostrar aquí las esferas. Las esferas. Hay una. Que es la más difícil. ¿Ok? Que yo no la he puesto porque yo la estoy construyendo todavía. Porque es la parte más complicada. Y ya les voy a explicar por qué. Las esferas las hacemos en unas bolitas de madera así. ¿Ok? Pero vamos a suponer que no consiguen la bolita. Entonces, están las bolitas de navidad. ¿Ven estas? Pero que uno las pinta. Esto es un mandala tridimensional. Da otra perspectiva de cómo pintar mandala. ¿Ven? Porque no es plano. Es otra experiencia. Hola, mi linda. El más complejo es este. Es el toro fractal. ¿Lo ven? Porque estos puntitos. Este es ya casi que de los últimos proyectos. Pero vamos a tener un entrenamiento para esto. No conozco ángeles. Voy a buscarlas a ver. Pero cualquier cosa esférica sirve. ¿Ok? Esto es un toro. Que el toro lo van a trabajar bastante aquí. Miren, son puntos muy pequeños. ¿Ven? Entonces, eso ya es casi que al final. Antes del proyecto final. ¿Ok? Hay un proyecto muy lindo. Y lo estamos haciendo al final. Espero que les guste. ¿El camino es maravilloso? ¿Aún sientas que no tienes tiempo? Ok. Perfecto. ¿Dibujar con cono? Es otro curso. ¿Ok? Que ahí... Después les muestro. Tiene un montón de ejercicios. Tiene piezas. Es que es un curso... Él tiene una piedra. Él es inspirado en Rusia. Es esto. ¿Ven? Tiene esto también. Tiene el huevo fabergue ruso. Pero ese todavía no lo tengo disponible. Incluso también tengo el curso de Egipto. Pero todavía no lo tengo disponible. El curso de Egipto. Ese va a estar disponible... Como en mayo, junio, por ahí. Ese sí es un pago. Y lo tienes perpetuo. ¿Ok? No, está bien, Ángeles. En su... En su... En su tiempo. Hola. Eh... Las... Las bolas de flores pan. Tengo que mirar. Gracias. Sí. Hay un montón de piezas. Y cada una tiene una historia. Cada una tiene una energía. Chicas, bueno, les voy a mostrar ahora aquí el grupo de WhatsApp. No, me encanta el grupo. Pueden ir, continuar haciendo aquí sus preguntas. Me encanta. Sí, ese de Egipto... Mira, yo acabo de... En diciembre, tuve la oportunidad de ir a Egipto. Mira, hay que ir con una cabeza. Hay que ir con una cabeza diferente. Yo pensaba que estaba preparada, pero no. Ahí después les cuento. Eh... Les voy a contar por qué. Sí, sí. Eso fue una co-creación. Miren, ahora... Ahora les voy a... A mostrar... Ok. Aquí se ve, ¿no? Miren, voy a entrar en el grupo de WhatsApp. Aquí tenemos el grupo de WhatsApp. Miren, para que más o menos ustedes tengan una idea. Aquí está en el grupo de diciembre. Está el grupo de junio. Hay un grupo por cada... Vamos a decir, por cada... Por cada generación. ¿Y por qué yo sí? Porque hoy ustedes están aprendiendo el tema de tecnología. Y las que están en diciembre o en junio ya lo han visto varias veces. Entonces, la idea es que no se cansen, ¿verdad? Septiembre. ¿Verdad? Aquí está uno de los grupos en inglés. Hay varios grupos, ¿no? Fíjense. No en todos... Aquí estamos metidos en el WhatsApp. Aquí, en vivo, estudiando WhatsApp. Fíjense. No en todos los celulares va a ser igual, pero... Quien tiene Android puede ver la funcionalidad. Uno le puede apretar. Ustedes pueden agarrar incluso ahorita su celular para ver cómo es. Si ustedes le apretan aquí, por ejemplo, las que me dijeron, yo, sí, ¿dónde encuentro la lista de materiales? ¿Dónde encuentro la planilla? ¿Dónde encuentro el enlace para el curso? Me quiero meter en Resinarte. ¿Cómo hago? Fíjense, varias funcionalidades. Hola. Los estamos viendo. Entonces, si ustedes apretan aquí... Ah, ya va. Vengo aquí a María Rosario. Si apretan aquí, encima del nombre, de nuevo, en el... En el androide va a ser un poquito diferente, pero ustedes pueden... Busquen en su celular y hagan el ejercicio conmigo. Apreten encima del nombre. Y aquí ustedes van a ver que dice ver más. Y va a ver una descripción aquí. ¿Lo ven? Entonces, aquí dice... Grupo para asegurar que las alumnas estén con todo el material y accesos necesarios para sus estudios. Link de acceso al curso de Hotmart. Es este enlace. ¿Ok? La comunidad en Facebook. No me pude meter. Es aquí. ¿Dónde consigo las planillas de materiales? Aquí. Ya voy a regresar allí. Me quiero meter en Resinarte. Aquí tienen el enlace. Si me voy un poquito más abajo... ¿Ok? Y quiero saber si una persona está aquí. Aquí están los participantes. Falta un montón de gente. Impresionante. Impresionante. Pero bueno. Ya llegarán. Aquí va a haber una parte. En Android creo que es en la parte de abajo. Pero fíjense que aquí dice Media Links and Docs. Pero es porque esto está en inglés, ¿no? Pero si ustedes agarran y aprietan aquí, miren todas las fotos de los trabajos que han puesto hasta ahora. ¿Ven? Aquí aparecen videos. Aquí aparecen fotos. Si le dan aquí en Links, están también todos los enlaces que hemos compartido anteriormente. ¡Ah, Mara! Y lo más importante, si se vienen aquí en Docs, que son documentos. Miren, aquí tienen esto para imprimirlo, para practicar también. Lo pueden hacer incluso con sus hijos, con sus nietitos. Le imprimen esto para divertirse. Aquí está la planilla para practicar herramientas. Aquí está la planilla de entrenamiento que les comenté que no tiene nada. Porque allí yo les enseño a soltar la mano con ejercicios. ¿Verdad? Para ver más, vamos a ver aquí. Es solo apretarle aquí al nombre. ¿Ves? Le dejas aquí. Le dejas apretadito. Le dejas apretadito al nombre. Y busca donde dice documentos. Y aquí, fíjense. Introducción al puntillismo, puntos básicos. Va a haber un botón donde ustedes se pueden mandar esto por correo. ¿Ven? Miren. Aquí están los libros de geometría sagrada. Yo les dejé de regalo. Ojo. No estoy haciendo, infringiendo ley de derecho de autor. Aquí dice, este libro fue pasado a formato digital. Para facilitar la difusión. Y con el propósito que así como usted lo recibió, lo puede hacer llegar a alguien más. ¿Ok? Y aquí está la editorial. Este es el antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1. Y por aquí está el volumen 2. ¿Ok? Entonces, para quienes les guste mucho la geometría sagrada, ahí lo tienen. Para algunos países, tengo la guía de Costa Rica. Tengo la guía de México. La guía de Colombia. La de España. Y las que están en Estados Unidos, tengo la guía en inglés. ¿Ok? Para entrar en el chat, Patti. Ya te voy a pasar el chat. Ya lo voy a pasar por aquí. ¿Ok? Aquí, déjame ver si consigo. Aquí voy a copiar el link. El enlace. Déjenme parar aquí de compartir. Me voy a ir al Zoom. Ya un segundo. Ok. Me voy a ir aquí al chat. Y el enlace del grupo de febrero es este. ¿Ok? Los documentos, ya los voy a, aquí está como entran al chat. Los documentos, déjenme compartir de nuevo. Miren, todo, todo, absolutamente todo, es entrando al chat. Y aquí, es que este teléfono es de Apple. Pero los que tienen Android, pueden, creo que es aquí en la parte de abajo. ¿Ven? Aquí dice Media, Links and Docs. Y aquí arriba, ¿lo ven? Que dice Media, esto que estoy moviendo, ¿lo ven? Documentos. Opa. Perdón. Ah, ya va. Cometí un error aquí. Documentos. ¿Lo ven? Aquí tenemos una de las compañeras. ¿Ven? Ahí en documentos. ¿Ven? Entonces, el WhatsApp tiene muchos recursos. ¿Ok? Muchos, muchos recursos. Lo que pasa es que tienen que colocar una configuración para que no se borren. De todas maneras, chicas, déjenme compartirles algo más aquí. ¿Ok? Déjenme compartirles algo más aquí. Screen. Ya esto es lo último. Y ya leo sus preguntas y las dejo tranquila para... Miren, otra aplicación, cuando nos vamos al WhatsApp, Ustedes me pueden decir, yo sé dónde consigo toda la lista de materiales. Se acuerdan siempre, siempre, de apretar aquí en el nombre. ¿Ok? Y en la descripción del grupo está todo lo que necesita. Entonces, ustedes pueden entrar aquí donde dice el Google Drive. Y aquí fíjense que está módulo por módulo. Vamos a suponer que usted está viendo por el celular la clase y no consigue bajar el... ¿Cómo se llama? No conseguiste bajar el PDF. Clases en la comunidad. Miren, aquí tienen todos los PDFs de la clase. ¿Lo ven? Aquí tienen bienvenido y cómo funciona. Aquí está todo. Clases teóricas, cómo escoger colores. Vamos a practicar. Están las tres planillas. ¿Ven? Módulo 4, mandala en cartulina. Aquí tienen ave del paraíso, tienen una foto del arte. Y tienen la lista de materiales. ¿Ok? Le apretan estos tres puntitos y ahí lo pueden bajar e imprimir. Lienzo. Aquí tienen, fíjense, el Spes Maglain. Tienen una foto del arte y la lista de materiales. Importante. En el DMDF, porque mucha gente siempre me pregunta, en Florecer, hay aquí unos ejercicios también. ¿Ok? Para que los hagan. Y en Hamza, ¿Ok? Que es este arte, que es la mano de Hamza. Hay unas personas que aquí está la mano de Hamza. La pueden mandar a cortar. No, no, no. Y ya vamos a terminar. Y de todas maneras, esto ya queda grabado. Y es la única clase que voy a poner en YouTube. Ya la voy a poner en YouTube. ¿Ok? Hamza. Y aquí está la lista de materiales de la mano. Exacto. ¿Ven? Aquí tienen toda la información. Entonces, por ejemplo, aquí, piedra de yeso en desarrollo. Es porque estoy poniendo más piedra a partir de la semana que viene. Un beso, mi amor. A ti solo te salen los enlaces, Margarita. No sé por qué puede ser. Porque tiene que ser el enlace. Claro. Es que en el grupo te va a salir solo el enlace. Pero tú aprietas el enlace. Por ejemplo, fíjate. Tú vienes aquí. Y tú aprietas el enlace. Aquí lo ves. Y aquí ya te sale toda la cosa. Otra cosa. Otro secretito aquí. Ya. Que esta chica puso aquí que los mensajes se... Que se desaparezcan. Ah, bueno. Yo lo puse off para que quede todo allí. Miren, una cosa importante. Vamos a suponer que yo mañana les mando... Hoy, ahora, más tarde, les voy a mandar este enlace, pero para la clase del juez. Y en el chat hay un montón de gente hablando y eso se puede perder. ¿Verdad? Y ustedes quieren no perder esa información. O hay una foto de una compañera que mandó algo bonito. Vamos a suponer aquí que usted... Ah, y a mí me gustó esto, que es la clase del juez. Un mensaje. Si ustedes aprietan, fíjense, déjenlo apretado. Aquí ustedes pueden reaccionar. Corazón. Pueden poner eso. O le pueden poner una estrellita. ¿Lo ven? Entonces, ese mensaje que ustedes quieren guardar, le pueden poner la estrellita. ¿Y qué pasa con la estrellita? Ustedes vuelven aquí al nombre. Van a ver a lo que le han puesto estrellita y les va a salir todo lo que les ha impuesto. Encima el mensaje. ¿Ves? Vamos a suponer que yo quiero... Por ejemplo, aquí yo les mandé un video. Chica, las clases que yo estoy alimentando ahorita caen... Uno dice, este video que yo sí mando es importante. Yo no lo quiero perder. Ahorita vamos a comenzar desde cero. Vamos a suponer que hay un mensaje en el grupo que ustedes no quieren que se pierda en el chat. Ustedes quieren verlo más tarde. Busquen... Vayan a su celular ahorita. Agarren su celular con la mano. Y yo voy a usar este video. Entonces, aprieten el video sin quitar el dedo y les va a salir esta opción. ¿Lo ven? Y ahí, aquí, donde dice estrella. Apriétale a la estrella. Y aquí se le va a poner una estrellita chiquita. ¿La ven aquí abajo? Aquí. ¿Lo ven? Le aprieta. Te debe salir algo así como favorito. Tienes que dejar presionado. Deja presionado encima del mensaje. ¿Ve? Deja presionado. El chat, Pati, es aquí. Yo se lo voy a colocar. Se lo voy a mandar a todos por correo. No se preocupen. ¿Ok? Aquí está el chat. Lo estoy poniendo aquí. ¿Cómo es Laura en Android? Pero debe darles una opción para favorito. ¿Ok? Puede que no sea una estrella. Voy a buscar a alguien que tiene Android para que me ayude. Y les voy a pasar un video. ¿Ok? Tú tienes Android, Norma. Debe ser que... Está bien, Laura. Yo voy a buscar aquí cómo es con Android. Pero yo sé que con Android hay algo similar. Que uno le aprieta aquí y después va al nombre y baja la estrellita y te lo pone. No se preocupen. Yo voy a buscar. Yo tengo una alumna muy querida que siempre me colabora. Agatha. Entonces... Ah, Margarita dice que es una estrella en la parte superior de la pantalla. Gracias, Margarita. Bueno, y creo que lo último es el grupo de Facebook. Déjame poner aquí. Estos están bajo. El grupo de Facebook que se llama Centro de Aprendizaje de Gestión Energética. ¿Ok? Aquí, chicas, pueden poner su foto. Aquí está todo el mundo. Están todas las alumnas. ¿Ok? Recuerden que siempre respeto, cariño, dar ánimo. Eso es como que lo que rige... Y fíjense aquí una alumna que... Ah, gracias, Guille. Sí, cierto. ¿Ven? Aquí pueden poner su foto. Esto es una alumna. Este es el mandal en piedra. Miren que ella lo hizo en un CD. ¿Ven? Entonces, aquí hay... Aquí le estamos dando las bienvenidas. Una cosa importante para que sepan. Tengo aquí varias personas que no les he podido aprobar porque no me han puesto el HP. Pero yo por aquí sí. Tengo que hacerlo muy manual. Muy manual. Entonces, se me complica un poquito. ¿Lo ven? Ve, aquí tengo que meterme a ver persona por persona a ver si es alumna de verdad. ¿Ven? Porque este grupo es solo para alumnos. No es para quien no es alumno. ¿Ok? Bueno, mis queridas hermandaderas, eso era lo que yo tenía con compartirles hoy. Y, miren, de verdad, espero que podamos estar juntas hasta el final y que podamos disfrutar. Y que podamos disfrutar. En el grupo de WhatsApp a veces el fin de semana me voy a tardar un poquito en responder porque ya mi esposa. Porque ya mi esposa me pasa reclamando que pase en el celular todo el día. Pero el número de HP lo manda también. Ah, gracias, Guillén. También cuando te llega el correo. Espero que podamos estar juntas. Yo considero que yo soy una persona dedicada. Soy abierta para que me traigan ideas de clases. Los materiales del jueves están ahí donde les mostré. Déjenme mostrarles de nuevo en el curso. Ustedes siempre van a venir acá. Ah, ya va. Que me metí en el curso que no era. Me metí en el curso que no era. Van a ir al módulo de bienvenida. Déjenme meterme aquí en vivencial y mandarlo. De todas maneras, ahora les voy a mandar un enlace. ¿Ok? Pero lo que necesitan va a ser sencillo. ¿Ok? Aquí ya. Déjame ver aquí con visión de alumno. Miren. Ustedes cuando tengan duda de dónde está el enlace, la clase, qué material necesito, vienen para acá. Le hacen aquí clic a los tres botoncitos. Y ven aquí, próxima clase, jueves 16 de febrero. Aquí está todo. ¿Ok? Aquí está la hoja de papel blanco. Ah, no. Esto no lo vamos a trabajar. Traigan nada más la hoja de papel blanco. El marcador negro. Esto yo lo voy a borrar. Es solo un folio, como me dijeron. Aquí está el enlace. Aquí está la clave. Para los que no hablan inglés, lo que pasa es que esto viene así. Este es el ID de la reunión. Y passcode es la contraseña. Y recuerden que es una hora después. ¿Ok? Es una hora, una hora después. Miren, mi mayor deseo es que ustedes puedan transitar de una manera feliz por todo este proceso. Algunas veces se nos va a complicar. No desistan la constancia. Yo la premio. Pero no desistan no por mí también, sino por ustedes mismos. Sí, Mónica. Puede ser un plumón finito negro. Ya voy a actualizar por el CEL. Sí, Bianca. Tienes que crear una clave. Tienes que crear una clave. Puedes poner, se me olvidó la clave, y reseteas la clave. La contra es la que tiene cada una, ¿no? Como la contra, perdón. Yo sí podría enviar la info de las clases el jueves. No lo ubico en tantas conversaciones. Se les va a mandar por correo. Lo voy a mandar en el chat. Y también Norma está dentro, lo acabo de mostrar dentro del curso. De nuevo se los voy a poner aquí. Entren en el curso. Cuando tengan dudas, en el módulo 1, siempre en el módulo 1, va a estar aquí la próxima clase. ¿Ok? ¿Verdad? Ay, Mónica, bueno. Es cuestión de organizarse. ¿Verdad? Uno se organiza. Miren, antes de dormir, uno tiene que estar media hora fuera de los electrónicos. Entonces, sí. Ah, la fecha está mal. Sí. Sí, está bien. Sí, ya yo lo voy a cambiar. Gracias. Sí. Dice 16 de febrero. Tienen toda la razón. Déjame ver aquí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Y miren, antes de dormir, uno, es recomendable para poder tener un descanso media hora antes de ponerse de los celulares, de los tablets y eso. Media hora antes. Esa media horita antes de dormir, pueden hacer su mandato. ¿Verdad? Para descansar, para entregar, ofrecer el descanso para algo positivo y al día siguiente amanecer descansado, tranquilo y todo eso. Es una recomendación, ¿ok? Se les quiere, ya voy a actualizar la información toda allí. ¿Ok? Un beso grande a todas. Hasta luego. Ya yo voy a bajar la clase y ponerla para que todas la vean. Besos a todos. 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 Gracias.